Fue falta contra Monetti, eso seguro. A ver a quién llama. Monetti dice que ya tenía la pelota en su poder, cuando se la van a intentar disputar. Se pone duro en la explicación Beligoy. Lo está llamando a... Garnier. Garnier. Los capitanes, no, Garnier. A Rizcaldani es uno, Garnier es el otro. Monetti. ¿Tres expulsados? Cuatro me parece. Pouso, Garnier, Monetti y Rizcaldani. Ah, qué brochet hizo el amigo Beligoy. Federico, ¿qué pasó? Ojo que están cayendo algunas cosas de la popular de gimnasia, Bambino. ¿Qué brochet? ¿No tiene más cambios, gimnasia? ¿Con arquero? No, tiene un cambio. Ah, mete el arquero suplente, ya mismo. Pero atención que fue por el tumulto. Sí, sí. Después, por el tumulto, más allá de la falta. Pide la hora Caneo. A ver, ¿qué pasó? Fue Rizcaldani. Rizcaldani es el que va contra Monetti. Contra Monetti. Aquí se produce después la reacción de todos. Esto, insisto, suele ocurrir con algún manotazo, algún golpe. Se trata de demostrar quién es el que manda en la zona. A ver. Y Rizcaldani va mal, eh. Rizcaldani va mal con los tapones hacia adelante. Cuando muy probablemente no llegara a la pelota y sí al rival. Ahí está la expulsión de Rizcaldani y Monetti por esta jugada. Después, los otros dos, Pouso y Garnier, es por la confusión ahí en el tumulto. Por el tumulto, claro. Por la reacción. Y va a entrar el Vangardino con el 12. Cuatro. Qué brollete armó Federico, ¿no? Rizcaldani y Garnier.